Hola. En esta lección, hablaremos sobre el cálculo de la depreciación usando el método de línea recta. Podremos calcular la depreciación utilizando el método de línea recta, crear una entrada de diario relacionada con la depreciación, explicar el efecto de registrar la entrada de diario relacionada con la depreciación en los activos, el patrimonio, los ingresos netos. Entonces, en el pasado, hemos discutido hablar sobre el registro de la depreciación, es decir, cómo registramos el asiento del diario para la depreciación. Todavía no hemos visto cómo calcular esa depreciación de una manera definida. Ahora vamos a hablar del cálculo de la depreciación, pero siempre queremos tener en cuenta que ajustando la entrada de lo que es la depreciación al final del día, va a estar reduciendo el costo del equipo y registrando el gasto a lo largo de la vida útil. Por lo tanto, tenga en cuenta el panorama general a medida que profundizamos en los detalles del cálculo. En este caso, vamos a empezar con un método de línea recta, que, si le preguntaras a alguien cómo resolver este tipo de problema, este sería el primer método que probablemente vendría a la mente de la mayoría de las personas, es muy de sentido común y tiene sentido. Así que veamos lo que tenemos aquí. En este caso, tenemos la compra del equipo el primero de enero, que cuesta 250, 7500. Valor de salvamento, 20.000 de vida útil por años. La primera pregunta, entonces, es que el problema es este, si gastamos ese 257,5 en el año de la compra, bajará el ingreso neto, y eso podría distorsionar nuestro ingreso neto cuando comparamos año tras año, porque tendríamos una reducción de esta gran compra que no se ha consumido pero no se ha utilizado. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de casación, necesitamos asignar esa cantidad a lo largo de la vida útil y, al hacerlo, la asignaremos de tal manera que los ingresos netos se vean afectados de manera más uniforme y, por lo tanto, la comparabilidad de la cuenta de resultados sea mucho mejor. Así que esa es la idea. Ahora, si vamos a decir, cómo vamos a hacer eso, lo primero que probablemente se le ocurriría a la gente es, bueno, veamos cuánto va a durar este equipo, y asignemos el costo a lo largo de la vida útil. En esencia, ese va a ser el método de la línea recta. Así que el cálculo va a ser algo así. Vamos a decir, asuman el costo. Entonces tenemos que reducir el valor de salvamento. Entonces, ¿cuál es el valor de salvamento? Tenemos un valor residual de 20.000 que representa la cantidad de dinero por la que creemos que podemos vender el equipo al final de su vida útil. Entonces, si estuviéramos hablando de una carretilla elevadora o algo así, al final de la vida útil, tal vez la carretilla elevadora ya no esté operativa. Tal vez esté completamente hecho para la operación, o no lo necesitemos. Pero incluso si se hace para la operación, aún podríamos desecharlo para obtener metal o algo así. Ese es el valor de salvamento. Así que a eso es a lo que tenemos que depreciarlo, porque esa es la cantidad por la que creemos que podemos venderlo al final de la vida útil. Así que eso nos dará la cantidad que vamos a ser depreciados. Así que lo que va a suceder es que lo compramos por esto, lo vamos a poner en los libros como un activo aquí, luego lo vamos a depreciar a 37.5 durante la vida útil. Y si hacemos eso, entonces nos quedaremos con 20.000 que creemos que podemos vender al final del periodo de tiempo. Una vez que tengamos la cantidad que queremos depreciar, vamos a dividirla por la vida útil. En este caso, nos dieron, por supuesto, que la vida útil sea de 4 años. Y la pregunta que me va a venir a la mente va a ser, bueno, ¿cómo llegaste a esos 4 años? Así que vamos a tener que hacerlo, hay varias formas en las que podemos pensar en los 4 años. Obviamente, vamos a tener que planificar cuánto tiempo creemos que se va a utilizar el equipo. Y así es como se nos ocurriría la vida juvenil para fines contables, noten que el código tributario será diferente. El código fiscal a menudo solo nos dirá cuál es la depreciación de acuerdo con el tipo de categoría en la que se encuentra el artículo. Pero también hay que tener en cuenta que el código tributario no está necesariamente orientado a la mejor presentación de informes para tomar las mejores decisiones. Entonces, el código tributario está orientado a otro tipo de cosas, como estimular la economía y este tipo de cosas. Y, por lo tanto, podría haber diferentes tipos de métodos, métodos acelerados. Por lo tanto, el cálculo de la depreciación de los impuestos será el mismo concepto involucrado, pero podría diferir mucho de la depreciación de los estados financieros. La depreciación de los estados financieros es de lo que estamos hablando aquí. El objetivo de los estados financieros es tener la correspondencia adecuada para tener los mejores informes, para tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la vida útil debe ser la vida útil que sea más precisa en términos de lo que creemos que el equipo nos ayudará en el futuro para generar ingresos. Entonces, si hacemos esa división, vamos a tomar el 137, 5 dividido por 4. Tenemos 59,375 por año. Así que eso es lo que va a pasar. Solo vamos a depreciarlo por 59,375 cada año, y al final de ese periodo de tiempo, habremos acumulado una depreciación de 2. De 237, 5, y el costo se mantendrá en 257, 5, dejándonos con un valor de salvamento de 20. Veamos cómo será. Entonces, si miramos una tabla en términos de los cálculos, podemos pensar en ella en términos de una tabla. Entonces podemos pensar en ello en términos del balance de comprobación y cómo se verá en relación con otras cuentas. Entonces, si lo pensamos en términos de una mesa. Sabemos que la depreciación es lo que acabamos de calcular, entonces queremos pensar en el valor contable. El valor contable va a ser el costo menos la depreciación acumulada. Así que dijimos que acabamos de calcular los 59,375 para la depreciación de este periodo. Si calculamos el valor contable, entonces vamos a decir que será el costo 257, 5, menos la depreciación acumulada, que representa la depreciación a lo largo de la vida útil del activo hasta este punto, que, por supuesto, en este punto es igual al año 1. Siendo el único año que hemos hecho hasta ahora, y eso nos va a dar el valor contable. Tenga en cuenta que lo que no estamos haciendo es simplemente anotar el equipo en sí, sino que estamos creando una nueva cuenta llamada depreciación acumulada. Y la razón es que, a diferencia de algo como los suministros, donde realmente usamos los suministros, anotamos los suministros y podemos ver el deterioro físico, en este caso, sabemos que es una estimación. Sabemos que si compramos una carretilla elevadora, esa misma carretilla elevadora está ahí después de que la escribimos, no es que tengamos menos carretilla elevadora, pero también sabemos que el valor teóricamente va a bajar con el tiempo. Y por lo tanto, le decimos a nuestro lector que es una estimación. Mira, es una estimación. Esto es lo que pagué por ello. Esto es lo que ha bajado de acuerdo con la estimación. ¿Cómo lo estimamos? Bueno, te diremos que hicimos la línea recta durante cuatro años con un valor de salvamento de 20.000. Así que si miramos la entrada del diario, entonces aquí está nuestro mismo cálculo. Este es nuestro número en términos de una tabla, si lo pensamos en términos del contexto del balance de prueba. Este es un simple balance de prueba de que tenemos los activos en verde. Esto es antes de que registremos la entrada del diario, y tenemos activos, cuenta de efectivo, este L. Y luego aquí están las cuentas en las que vamos a trabajar en la depreciación acumulada del equipo, y luego tenemos un pasivo, y los pasivos están representados por créditos, en este caso, con paréntesis. Y tenemos el capital, tenemos los ingresos, menos los gastos. Y podemos ver que los débitos que no están entre paréntesis menos los créditos que están entre corchetes son cero, por lo tanto, los débitos son iguales a los créditos. También vemos que tenemos un ingreso neto de 100.000, eso es un ingreso, no una pérdida. ¿Cómo lo calculamos? Ingresos aquí, menos gastos, sin gastos. En este momento, el único gasto que vamos a analizar es la depreciación, para que podamos ver el efecto. En ese caso, este ingreso neto es un número arbitrario. Estamos asumiendo que ganamos 100.000 durante este periodo de tiempo, para que podamos ver el efecto en la utilidad neta de la transacción que sucederá. También tenga en cuenta que el equipo ya está en los libros en este momento, a 257.5, lo que sería un débito a 257.5 cuando lo compramos en un crédito al contado o pagadero cuando compramos el equipo. Ahora, si miramos la entrada del diario, entonces se podría pensar que si el equipo estuviera en los libros aquí, que luego lo anotaría por la depreciación, pensaría que reduciría el equipo. Eso es más o menos lo que sucede cuando pensamos en suministros. Pero recuerde que ese equipo todavía está en los libros y, por lo tanto, no queremos escribirlo porque queremos decirle a nuestro lector, oye, es una estimación. Quiero decirle al lector dos cosas. Quiero contarte para que lo compré, y también queremos decirte por qué lo escribimos. Por lo tanto, es como si estuviéramos cortando la cuenta T para el equipo en dos cuentas, como una 7 y una R. Así que tenemos los 7 de este lado, la mitad del débito, y luego estamos poniendo los créditos en otra cuenta aquí, y que ahora vamos a llamar un activo de contrapartida. Notar. Todavía está verde, todavía está al lado de todos los demás activos, pero tiene un rebote de crédito representado por los paréntesis, porque en realidad es la mitad de la reducción del equipo aquí, está bien. Así que la transacción de ajuste, entonces va a ser todo de ajuste. Las transacciones suelen tener una cuenta de estado de resultados y una cuenta de balance. Sabemos que la cuenta del balance va a ser la depreciación acumulada. Sabemos que la cuenta del estado de resultados va a ser un gasto de depreciación. En este caso, sabemos que los gastos solo tienen saldos deudores en su mayor parte, y los gastos generalmente solo aumentan. Así que vamos a hacer que vuelvan a subir haciéndole lo mismo, que es un aumento de débito en el gasto, y por lo tanto vamos a acreditar la otra cuenta que es de cuentas por pagar. Si observamos lo que sucede cuando publicamos esta entrada en el diario aquí, entonces podemos ver que la depreciación acumulada va a ir de cero hacia arriba en la dirección del crédito, a 59.375. Y podemos ver que el débito de 57.500 menos la depreciación acumulada 59.375 será igual al valor contable de los 198.125, que calculamos en nuestra tabla siendo el valor contable. Podemos ver que el gasto por depreciación pasó de cero a 59.375, ¿cuál es el efecto en la utilidad neta? Bueno, son los 100.000 que suponemos que ganamos antes de este gasto menos los 59.375, ingresos menos gastos, lo que significa que los ingresos bajaron a 40.00625 si miramos el equipo comprado en el segundo año. Así que ahora vamos a decir el segundo año. Esta es la tabla que ya teníamos del año anterior. En el primer año. Entonces vamos a decir el mismo cálculo. No necesitamos recalcularlo. Sabemos que la depreciación es la misma para cada año, cada uno de los cuatro años. Por lo tanto, vamos a decir que la depreciación es una vez más, 59.375, el costo es el mismo. El costo no cambia. Eso es lo que pagamos por él. La depreciación acumulada, por otro lado, es la depreciación acumulada del año anterior más el gasto de depreciación del año en curso. Esa es una forma de pensarlo, o si el gasto de depreciación a lo largo de la vida útil del activo hasta este punto. Así que el 59.375 más el 59.375 por aquí, o el 59.375 más el 59.375 por aquí. En este caso, le daremos la depreciación acumulada de 118.750, como calculamos el valor contable. Tomamos el costo menos la depreciación acumulada, lo que nos da el valor contable de 138.750, así que veamos eso en términos de nuestro balance de comprobación. Entonces, si miramos el segundo año ahora, aquí es donde comenzamos, al comienzo del segundo año, lo que significa que el valor contable ahora es 257.5 menos el 59.375, que es el valor contable aquí, y después del año 1, porque ese es el estamos al comienzo del segundo año, y luego vamos a publicar la transacción. Por lo tanto, este es el segundo año antes de que se registre este asiento de ajuste, luego el capital del propietario incluye todos los ingresos y gastos del año pasado, se transfiere a la cuenta de capital, y luego suponemos que ganamos otros 100.000 en el segundo año. Así que no son los mismos 100.000 que se ganaron en el primer año. Son los nuevos 100.000 que estamos asumiendo que tenemos exactamente las mismas ganancias en el segundo año para que podamos comparar año tras año, lo que ha sucedido y cuál será el efecto de la depreciación en él. Y luego, por supuesto, tenemos cero en este punto en el aviso de gastos de depreciación, tuvimos que liquidar el último gasto de depreciación en la cuenta de capital para comenzar el nuevo año. Por lo tanto, la depreciación acumulada no baja de un año a otro. Es una cuenta permanente en el balance general. El gasto de depreciación se liquidará al final de cada periodo, en este caso, al final de cada año. Para comenzar el conteo de nuevo en el próximo año, suponemos que ganamos 100.000 una vez más en el segundo año, como lo hicimos en el primer año. Ahora vamos a registrar la transacción. Y, por supuesto, la transacción es la misma transacción de ajuste. Cada transacción de ajuste tiene generalmente una cuenta de balance, una cuenta de estado de resultados. Las cuentas de estado de resultados van a ser gastos de depreciación. Los gastos depreciados no hacen más que aumentar. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que es un débito. Así que vamos a debitar el gasto de depreciación. Luego vamos a acreditar una cuenta de balance. Esa cuenta es la depreciación acumulada, y vamos a acreditarla por 59,375. Y así si miramos el efecto de esa transacción, el gasto de depreciación va a ir de 0 a 59,375. En la dirección del débito a 59,375, lo que es que debido a los ingresos netos, los 100.000 menos 59,375, son los 40.00625 nuevamente, es un ingreso, no una pérdida. Los paréntesis representan los ingresos, los créditos, las ganancias en el lado del balance, el costo sigue siendo el mismo. Ahora obtuvimos 257,5, y la depreciación acumulada subió en la dirección del crédito para una cuenta de activos contra. Al ser una cuenta de activos que tiene un saldo acreedor en lugar del saldo deudor normal para las cuentas de activos de 59,375, en la dirección del crédito, lo mismo hace que suba. Así que un crédito y un crédito lo hicieron subir en la dirección del crédito, a 118,750, el débito del equipo, el lado 7 de la cuenta T, menos el crédito de la depreciación acumulada. El lado R de la división de la cuenta T que hicimos nos dará el valor contable de los 138. 750, muy bien, entonces, si echamos un vistazo al próximo año que vamos a hacer, ahora estamos al final del segundo año. Nosotros, aquí es donde estábamos. El tercer año se verá muy similar en el método de línea recta. Vamos a tener más gastos de depreciación, la misma cantidad en el gasto de depreciación. El costo de cálculo del valor contable será el mismo costo que hemos tenido, por supuesto, y la depreciación acumulada será la depreciación acumulada del año pasado más el gasto de depreciación del año en curso. O puede pensar en ello como el gasto de depreciación a lo largo de la vida hasta este momento. Por lo tanto, los 599-375, más 59-375, más 59-375, te darán la depreciación acumulada de un 7, el 8, 125 o años anteriores. 118-750, más el gasto de depreciación del año en curso, 59-375, le dará los 178-125. Si los restas, entonces obtendrás el valor contable de 79-375, de lo que debes tener cuidado cuando se hacen preguntas sobre este tipo de problemas es que te pueden preguntar cualquier cosa. Pueden preguntarle cualquiera de estos números aquí. Pueden preguntarle, ¿cuál es el gasto de depreciación en un año en curso? ¿Cuál es el costo? Es probable que no te pregunten tanto, pero podrían preguntarte cuál es la depreciación acumulada en un momento dado, o cuál es el valor contable. Por lo tanto, a menudo los estudiantes se vuelven buenos para calcular uno u otro, llegando a un atajo para que podamos calcular bien una pieza. Pero a menudo un problema va a necesitar toda la información y, por lo tanto, podría ser bueno configurar la tabla de alguna manera que pueda ingresar un número de acuerdo con esto. Y si Excel, por supuesto, es excelente para hacer eso, si configura una hoja de cálculo de Excel que básicamente calculará todas las cosas con una entrada mínima para un problema de método de línea recta, entonces sería muy útil. Muy bien, entonces vamos a decir que el equipo se verá así. Aquí está nuestra tabla. Si publicamos la entrada del diario, una vez más, se verá muy similar a la entrada del diario ahora se ve así. Pero si comenzamos el tercer año antes de publicar la entrada en el diario, observe cómo se ve. Tenemos el equipo antes, que es el mismo valor. Tenemos la depreciación acumulada, que fue la depreciación acumulada del segundo año, lo que nos da un valor contable de 138.750, antes de registrar esto, y podemos ver que el recuento de capital ahora incluye la utilidad neta del año anterior. Una vez más, suponemos que hicimos otro 100.000 en el tercer año. No son los mismos 100.000 que había en el segundo año. Esto es lo que hemos ganado en el tercer año, suponiendo que nuestro rendimiento haya sido el mismo, y todo lo demás que no sean los gastos, es decir, solo vamos a usar uno aquí, y luego la depreciación acumulada ahora es cero. ¿Por qué? Porque se cerró la última vez en el proceso de cierre de la cuenta de capital. Así que, una vez más, recuerde que la depreciación acumulada aumenta y nunca desaparece hasta que vendemos el artículo, mientras que los gastos son una cuenta temporal que se cierra en la sección de patrimonio después de cada periodo. Entonces, si registramos esto, es una entrada de ajuste. Vamos a debitar una cuenta de la cuenta de la cuenta de resultados. Esta cuenta será un gasto. Vamos a aumentar el gasto, porque los gastos generalmente siempre suben con un débito. Así que vamos a hacer lo mismo con él, haciendo que el gasto suba. Así que vamos a debitar el gasto de depreciación y vamos a acreditar una cuenta de balance. Siendo esa cuenta de balance la depreciación acumulada. Y si publicamos eso, entonces decimos que la depreciación acumulada tiene un saldo acreedor. Vamos a acreditarlo. Y eso es en realidad una cuenta de activos contra contra, porque es un activo con todos los demás activos que tiene un saldo acreedor que es contrario al saldo deudor normal de los activos. Y luego, si calculamos el valor contable 257, 5, menos 178, 125, nos daría el valor contable 79, 375. Entonces si echamos un vistazo al gasto, el gasto va desde cero, sube por el débito aquí y sube hasta 59, 375. ¿Cuál es el efecto en la utilidad neta? Lo reduce de 100.000 a 40.00625, así que hagámoslo una vez más. Vamos a ir al cuarto año. Eso será el año final y luego terminaremos esto. Así que el cuarto año se ve muy igual. Tenemos otro gasto de 59, 375, el costo 257, 5 es lo mismo. La depreciación acumulada es de años anteriores para acumular una depreciación de 178, a 125, más el gasto del año en curso, 59, 375, dados los 237, 5. O se podría decir que es todo el gasto de depreciación durante la vida útil de la propiedad 59, 375, más 59, 375, más 59, 375, más 59, 375, más 59, 375, le dará el libro 237, 5. El valor contable costó entonces 257, 5 menos el 237, 5 nos da 20.000. ¿Hemos visto eso en algún lugar antes de 20.000 donde hemos visto eso? Ese es el valor de salvamento. Así que recuerde, pensamos que al final de su vida útil siendo de 4 años, ahora hemos terminado la vida útil de acuerdo con nuestra estimación, entonces deberíamos poder desguasarlo por 20.000. Por lo que podría estar preguntando, ¿qué sucede en el año 5 si la cosa todavía está en funcionamiento? ¿Qué pasa si todavía estamos usando esta cosa el próximo año, seguimos depreciándola porque todavía la estamos usando? Y la respuesta generalmente es no, generalmente no lo seguimos depreciando. Y es más fácil ver que si tuviéramos este caso, ahí está. No tiene valor de salvamento. Entonces, digamos que el valor residual fue bajo o inmaterial, y simplemente dijimos que lo vamos a reducir a cero en lugar de los 20.000 en este caso, puede ver que si seguimos depreciándolo, incluso si lo estamos usando en el próximo año, no tendría sentido tener un activo como una carretilla elevadora en el libro. Libros que no solo están escritos hasta cero, sino que en realidad tienen un valor negativo. Vale menos 20.000 que no tendría ningún sentido. Así que no podemos, no podemos llevarlo por debajo del suelo. El suelo, obviamente, si no hubiera valor de salvamento, sería cero. Si hay un valor de salvamento, el piso es el valor de salvamento. Ahora se plantea la cuestión de si, si nuestra estimación está tan alejada que está en material y necesitamos arreglarla, entonces podríamos tener el problema de revalorizar el equipo o ajustar la depreciación del mismo y alargar la vida útil en algún momento. Pero no siendo ese el caso. Lo que vamos a hacer es decir, está bien, la estimación no era perfecta, pero lo hemos gastado, y lo que no podemos hacer es ir más allá de la cantidad del valor del costo del equipo. No podemos gastar más de lo que pagamos por el equipo. Entonces, si miramos esto en términos del balance de prueba, una vez más, tenemos lo mismo. Estamos en el cuarto año, donde teníamos el valor contable antes del inicio del periodo, o antes de que el asiento de ajuste fuera el 79.375 que sería el 257.5 menos el 178.125 y observe que la depreciación acumulada se está acumulando hacia arriba porque es una cuenta de balance permanente, a diferencia del gasto de depreciación, que es cero antes de que registre en la transacción porque no lo hemos hecho, porque la transacción anterior se cerró a la sección de patrimonio ahora es parte de este 449.375 y, por supuesto, tenemos ingresos netos. Suponemos que es el mismo ingreso neto, las mismas ganancias este año que tuvimos el año pasado. De nuevo, no es la misma cantidad. Por supuesto, ganamos 100.000 en el tercer año y ahora suponemos que ganamos otro 100.000 en el cuarto año. Solo para ver un poco de contexto de la transacción. Registramos que la transacción tiene un aspecto muy similar. Es más o menos lo mismo. Debitamos los 59.375 al gasto de depreciación, haciendo que el gasto pase de cero en la dirección del débito a 59.375. ¿Qué pasa con la utilidad neta? 100.000 menos 59.375 lo baja a 40.00625. La depreciación acumulada va de 178.125 hacia arriba en la dirección del crédito, porque estamos haciendo lo mismo con el crédito, y el crédito hace que el crédito suba a 237.5. Y ahora, si tomamos los 257.5 menos los 237.5, es decir, 20.000, por lo que podemos ver en nuestro balance de comprobación que nos queda un valor contable. Ahora bien, quiero señalar que, por supuesto, estamos hablando de un solo equipo, y muchas empresas, por supuesto, tendrán muchos equipos, y nosotros los tendremos, por lo que tendremos que tener este número agrupado. Estos dos números agruparán gran parte del equipo en él, y tendremos que tener hojas de trabajo que básicamente registrarán esta depreciación y respaldarán este programa de depreciación. Este es un ejemplo simplificado, para que podamos ver el contexto aquí, notar que estos números, en realidad, a menudo tendrán muchas cosas involucradas, y tendrán muy detalles. Libros de contabilidad que harán los cálculos de la depreciación, de modo que respalde estos números, y a menudo tendremos que tener, por supuesto, dos de ellos, uno para los impuestos, posiblemente, y otro para los libros, por supuesto, y tal vez incluso más que eso, dependiendo de las diferentes regulaciones fiscales y de nuestras necesidades en ese caso. Entonces, si miramos esto en términos de año tras año, voy a poner el balance de prueba final para el año uno, el año dos, el año tres, el año cuatro. Así que podemos comparar esto y ver qué le ha sucedido. Vemos que la depreciación en la mesa se mantiene igual cada año. Podemos ver que en nuestro balance de comprobación se mantiene igual cada año. Cada año vamos a depreciar la misma cantidad. Podemos ver que la depreciación acumulada sube a una tasa fija, es decir, sube a 59.375 cada año hasta el último año, el cuarto año, en cuyo caso eso es el final, y no subirá en el quinto año, porque lo hemos depreciado completamente hasta el valor de salvamento. Y eso lo vemos, por supuesto, también en la tabla. ¿Qué pasa con el valor contable? Baja a un ritmo constante. Por lo tanto, está bajando en 59.375, a tasa constante, dejándonos con el valor de salvamento de los 20.000 que pasa con la utilidad neta. Es un efecto uniforme en los ingresos netos. Ahora, recuerde, estamos asumiendo que asumimos que ganamos 100.000 cada año. No son los mismos 100.000 que estamos suponiendo que cada año nos ha ido exactamente igual en los ingresos. Y el modelo está mostrando que solo tenemos un gasto. Así que podemos ver, podemos aislar ese gasto y ver cuál sería el efecto si ese fuera el caso en la utilidad neta. Obviamente, en la realidad, eso está en la marihuana, eso nunca pasaría. Pero en el modelo, nos ganan los mismos 100.000 cada año, y el único gasto que tenemos es esta depreciación. Por lo tanto, el efecto es la reducción de la renta neta de la misma manera. Así que tenemos el mismo ingreso neto, todo lo demás igual excepto la depreciación, el ingreso neto sería el mismo porque lo distribuimos uniformemente. Ahora, más adelante, ese no será el caso. Les voy a mostrar los cálculos posteriores que tendremos. Esta es nuestra asignación. Aquí se puede ver la asignación uniforme y el efecto de la utilidad neta, la próxima vez que vamos a entrar en el método de doble declive, que es la idea de que deberíamos poder depreciar más en los primeros años que en los últimos, porque el equipo será más eficiente en los primeros años que en los posteriores. Así que hay, ya sabes, alguna razón que es apropiada, en este caso, para hacer este tipo de método. Así que vamos a decir que deberíamos ser capaces de adelantar la depreciación y, por lo tanto, ¿qué haría eso? Bueno, eso reduciría la depreciación, y quiero decir que aumentaría la depreciación, reduciría el ingreso neto en los primeros años y aumentaría el ingreso neto en los años posteriores. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Fíjate que en el primer año aquí, tenemos un ingreso de 40.000 y si usamos este método, tenemos una pérdida de 28.750, así que esa es una gran diferencia. Luego, en el segundo año, tenemos una ganancia de 35 bajo esta metanfetamina 35625, en comparación con 40.00625 y luego sucede lo contrario. Tenemos 67815, por debajo del doble decreciente y los mismos 40.00625 y luego los ingresos suben mucho más. Si nos fijamos en la vida útil de estos dos, terminamos en el mismo lugar, lo que significa que terminamos con un valor contable de un cuento de 20.000 al final, terminamos depreciándonos a lo largo de la vida útil del equipo. Bajo cualquier método, usamos los mismos 237, 5 para dejarnos con esos 20.000, pero hay una gran diferencia en cuando ocurre la depreciación. A eso lo llamamos diferencia de tiempo. Entonces, durante el periodo de cuatro años, no hay diferencia después de que terminan los cuatro años, pero dentro de ese periodo de cuatro años, hay una gran diferencia. Así que la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa eso si al final son básicamente lo mismo? Y la respuesta es que, ya sabes, va a haber mucho efecto en nuestra comparación de los estados financieros. Por lo tanto, para fines contables, queremos que los estados financieros sean lo más precisos posible. Teóricamente, ese es nuestro objetivo. Así que los principios de contabilidad dirán, bueno, ¿cuál de estos métodos es realmente el más preciso? Y hay un argumento para decir que el doble declive o algún tipo de método acelerado es más preciso, porque nos daría más depreciación o más uso en los primeros años que en los años posteriores. Pero también hay algo de que si estamos hablando de un incentivo fiscal, nótese que si saltamos al código tributario, tenemos el incentivo inverso. Fíjate que si estamos tratando de vernos bien, lo que usualmente asumimos que queremos hacer para propósitos de estados financieros, esto nos hace ver mal en los primeros años y mejor en los años finales, lo cual, para propósitos de estados financieros, probablemente no es tanto lo que queremos para propósitos fiscales, eso es más de lo que queremos, porque si somos capaces de hacer la deducción hoy, preferiríamos obtener los dólares de los impuestos hoy y luego en el futuro. Por lo tanto, en el caso de los impuestos, claramente, si una empresa tuviera otra opción, que tiene menos opciones, porque el código tributario, básicamente dicta cuáles serán nuestras opciones de depreciación de una manera diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero si tuviéramos la opción, querríamos depreciar, por lo general más en los primeros años que en el último año en impuestos. Cuando pensamos en nuestros estados financieros, las empresas a menudo tienen un incentivo para verse mejor en los años actuales. Por lo tanto, podrían tener un incentivo para usar un método de línea recta para verse mejor en los años actuales. Pero el objetivo final de los estados financieros es hacer lo que es más preciso en términos de comparación año tras año, y hay un argumento para que un método acelerado sea mejor en eso. Ahora, si quisiéramos tomarnos más tiempo para ser más precisos, podríamos probar un tipo de método diferente a estos dos. Podríamos decir, oye, ¿por qué no usamos un tipo diferente de base en lugar de solo tiempo? Y es similar a si estuviéramos tratando de calcular el valor del automóvil o la depreciación del automóvil. Deberíamos simplemente tomar el automóvil y dividirlo por su vida útil, o deberíamos usar algo que podría ser más preciso, como tomar el kilometraje del mismo y usar el kilometraje en lugar del tiempo para depreciar el automóvil. Mucha gente diría, bueno, eso sería más preciso. Ninguno de ellos es perfecto, por supuesto, pero esas serían las unidades de producción de las que hablaremos la próxima vez, en cuyo caso, y hablaremos de eso más adelante, pero en cuyo caso ahora vamos a decir, bueno, en lugar de simplemente depreciar con el tiempo, digamos a cuántas unidades va a llegar esta cosa. Producir. Entonces, si estamos hablando de una impresora, y sabemos que va a imprimir tantas páginas durante su vida útil, eso es lo que dice la garantía, entonces podemos dividir el costo por el número de páginas, y luego podemos ver cuántas páginas se imprimieron durante un cierto periodo de tiempo, y depreciar de acuerdo con ese método, lo que normalmente se consideraría más preciso. ¿Cuál es el problema con ese método? Eso significa que tenemos que contar las páginas y luego depreciarlas, lo que lleva más tiempo hacerlo. Así que esos son los pros y los contras entre estos tres. Tenga en cuenta que en este ejemplo, si lo hiciéramos con el método más preciso, que asumiríamos que para ser más preciso, estamos mostrando que los gastos realmente se cargan más al principio, lo que significa que lo estamos utilizando más en los primeros años que en los años posteriores. Y eso tendría sentido, y apoyaría un método acelerado. Por lo tanto, ahora podemos calcular la depreciación utilizando el método de línea recta, crear una entrada de diario relacionada con la depreciación, explicar el efecto de registrar la entrada de diario relacionada con la depreciación en los activos, el patrimonio neto y los ingresos netos. Así que.